bienvenidos amigos hola bienvenidos pues como pueden ver pues ya llegamos al lugar donde íbamos a visitar a la familia ya estamos acá cerca de su casa al frente detrás de nosotros tenemos su casita donde vive en humilde entonces vamos a visitarla a ver si se encuentra bueno lleguemos ya amigos esperando pues les guste el videito y gracias por el apoyo mi gente gracias a ustedes venimos a este lugar ah como están vaya que bueno pues aquí venimos mira a verlos como están por acá si que bueno como le ha ido pues decimos que por ahí decimos que bien bien va pues mire de parte de Yamilek en familia los hemos agarrado esta hermosa tarde para venir a a este lugar a visitarlo como usted sabe a nosotros eh diosito los da la oportunidad de acercarlos a familias así como ustedes necesitadas y aquí estamos con un humilde regalo pero lo importante que se lo traemos con todo el corazón si que bueno gracias este y los demás niños aquí estamos amigos gracias adiós por que hemos venido a este lugar pues ahí están los niños bien bonito bueno este Yami pues andamos acá como ya lo dijo mi papá andamos visitando a Ismael verdad Ismael y su familia sus dos niños y su niño que una vez le digo a mi mamá que una vez pasaron nosotros estábamos en el río y pasó el niño el más pequeño el que está ahí abajo y le digo a mamá que bonito es el niño le digo porque los cachetitos bien bonitos entonces ella le dije a ella que bonito entonces pues hoy es día a día que queríamos venir a visitarlos a ellos pues ellos son unas personas visitadas como este muchas ocasiones nosotros necesitamos de la ayuda de alguien y nosotros tenemos la oportunidad de venir y pues acá estamos si este como les iba contando amigos suscriptores pues gracias a nuestro Dios pues que nos ha permitido ha habido momentos pues que desde ya día teníamos deseos de venir a este lugar pero como ustedes saben a veces no hay oportunidad pero ahora gracias a Diosito pues se los ha dado la oportunidad y ahí como que les trae algo Yamilek les traemos algo de parte de la familia de los cuatro del canal pues como por eso decidimos venir a hacerles el video porque así las personas lo ven y hay suscriptores de muy buen corazón y ellos a veces aportan para ayudar a las familias entonces pues hoy por el momento por el momento les traemos un regalito acá esperamos de que les sirven algo sácalo de ahí por favor y pues acá traemos este pequeño regalo para esta familia poco pero con mucho cariño y con mucha alegría de que les va a servir en algo a ellos y a los niños es que se los trae aquí como ya dijimos este por el momento es algo muy ajállame y por eso nos estabas contando algo sencillo pero con mucho amor que es lo importante bueno es una alegría que sentimos de parte de nuestro canal pues Yamilek en familia porque con estas son ya dos familias que hemos visitado y fíjense déjenme decirles que siento una alegría que sinceramente yo así he sido en de pequeño yo he sido bastante sentimental y a Dios le pido la fuerza para seguir adelante seguir adelante este echándole ganas al canal porque de eso se trata de hacer la ayuda de visitar familias pues y este de eso se trata en el canal de nosotros un canal humilde, sencillo pero con un corazón abierto para todas las familias necesitadas bueno y es así como los ha recibido esta familia pues con alegría algunas palabritas estamos agradecidos por lo que los han traído verdad sabemos de que ustedes como dicen lo hacen de todo corazón y con humildad verdad sabemos de que Dios hace parte de que ustedes pues anden en esto y pues por motivos de las personas que ayudan también este nosotros como personas necesitadas este verdad ustedes también nos ayudan a nosotros para poder obtener esto verdad si estamos agradecidos con ustedes por lo que los han traído para nosotros y los niños que tenemos si gracias tres niñitos y que bonito que dice que la primera familia que visitamos ya también tres niñitos tenemos suerte para los niños nosotros si no si tiene razón es una bendición ustedes saben que el adorno de un hogar de una pareja son los niños si así bonito los niños gracias a los niños pues estamos nosotros en este mundo porque Diosito ahí anda siempre al lado de todos los sus hijos usted que puede pues si aquí hemos venido a visitar a esta familia humilde bueno que de Dios vamos a recibir más bendiciones y que Dios ya los cuide y me los bendiga y lo que esperamos que hagan corazón bueno y dispuesto de que ellos puedan ayudar a esta familia porque son ellos son tres niños y hemos venido a darles un humilde sencillito regalito o sea con todo amor hacerle la invitación amigos para que se unan a esta familia y puedan pues eh a donarles algo si es posible si es posible pues porque ustedes saben nosotros pues como Yamile en familia pues los hemos tomado el tiempo para hacer toda esta clase de videos y ustedes puedan ver pues la necesidad que hay en este lugar bueno pues este aparte de las de las subidas cositas que le traemos queremos regalarle de ahí también porque no le trajimos algunas cositas y le vamos a regalar porque le vamos a regalar unos 10 pesos para que en algo le van a servir también esto aquí está un 10 pesito que de una de una vaya eso se lo traemos de parte del canal va si los 10 pesitos también de parte de las bendiciones que recibimos nosotros las compartimos y es una alegría poder compartir las cosas que uno consigue si no hay que tener gracias a Dios porque Diosito siempre toca corazones y Dios bendiga a todas estas lindas personas que van a ver este video esperando me gusta ver a los niños unos niños con una edad bastante pequeña hoy venimos es la primera vez que venimos a visitarlos este y si Dios lo permite vamos a volver y ya les vamos a traer una bendición más grande si Dios lo permite verdad hay que este siempre agradeciéndole a todos los amigos que nos ven que están pendientes de los videos que ayudan que siempre a sus suscriptores que tienen un gran corazón muchas gracias esperamos de que vean este video de que pues puedan este ayudar a esta familia como ya lo dijo mi papá súper necesitada igual que muchas familias igual que nosotros también a veces hemos pasado por necesidades así y hemos necesitado de una mano ayuda y pues nosotros tenemos la oportunidad y por eso andamos acá siempre les damos este amigos con el propósito de de mandarles pues videitos de que si les guste yo siempre les he dicho muchos videos nuestro canal pues es un canal agradecido y a mi bien familia es un canal honesto este humilde y gracias por toda la linda gente que siempre me dice este guilo que bonitos videos humildemente honradamente sin ninguna palabra mala por ahí con tales pues que lo sentimos feliz de la vida por estar acá junto a esta familia aquí Ismael pues Dori y sus niños dando Diosito pues toque corazones y muy pronto poder venir de regreso bueno pues y como ya terminamos una como una misión que teníamos o sea que de ayer teníamos pensado venir acá y gracias a Dios ya lo cumplimos ya los regresamos para casa y esperamos volver de nuevo esperamos volver entonces gracias por quedarse hasta el final del video bendiciones y saluditos para cada uno saludito bueno nos vemos en el próximo video bendiciones mi gente recuerden que los queremos muchos los vemos en el próximo video